Permíteme darles unas palabras también. Ustedes tienen la mejor oportunidad en su vida. Y el mejor ejemplo, el mejor ejemplo de ser buen hombre, buen esposo, buen ciudadano y buen pelotero. Lo tienen en este señor. Este señor, Olmedo Sainz, llegó a la Grandes Ligas porque él quiso llegar a la Grandes Ligas. Nada lo detuvo, aunque las cosas estaban contra él. Y voy a usar un juego como un ejemplo. A este señor le tiraban piedras, piedras en el centro fil para desorientarlo, para quitarle la concentración, para que se retirara del terreno de juego allá en las tablas. Y este señor, que es el monitor de ustedes, quiso jugar béisbol. ¿Sabe lo que hizo? Pidió tiempo. Fue a la caseta como esta, allá en las tablas, y sacó un casco, se puso el casco y regresó al centro fil, que le estaban tirando piedras, y Herrera estaba ganando 13 a 0 a los santos. Él nunca dijo una palabra sucia, le tiró piedras a la gente que le estaban tirando, no hizo nada. Él quiso jugar. Él no quería salirse del cuadro. Así que, por favor, este es el ejemplo. Y me emociono, ¿sabe por qué? Porque cuando yo vi eso en él, esa noche fatídica, en las tablas, yo me dije, yo quiero ser buen árbitro. Él me motivó. Y por eso le digo a ustedes, este es el ejemplo. Aprovechenlo. Los padres, madres y padres, por favor, manden sus hijos aquí. Tráiganlos aquí. Aquí no van a estar en droga, no van a estar en palabras obscenas. Aquí van a ver positivismo. Un hombre luchador. Eso es lo que van a aprender sus hijos. Muchas gracias y disculpen que me he emocionado. Gracias, señor.